Combinaciones extrañas de Maruchan, parte número 3 ¿Qué onda ese rebeo? ¡Hola familia! Hoy vamos con un video de sus favoritos, combinaciones extrañas de Maruchan Agarré todos sus comentarios de los videos anteriores que deberías de ir a ver Y escogí unos muy deliciosos y unos que la verdad no me había atrevido a probar como los que tienen huevo Así es, durante dos videos no me había atrevido a comer huevo con Maruchan Ya sé que es algo normal un ramen, pero a mí no se vea Pero hoy lo vamos a probar Alerta, no ver este video con hambre Y vamos a empezar La combinación número 1 viene de parte de Raúl2500 Le vamos a llamarla Dorisopa Base de doritos en nacho Luego le pones tu Maruchan Le pones chamoy, limón, salsas negras y atún Sí, correcto Yo ya probé una Maruchan con atún Y la verdad es que no fue mi favorito Pero estoy dispuesta a volverlo a intentar ¡Vamos! Pues para la primera combinación, como que se me antoja un res ¿Qué opinan? Se me hace que un res está bastante bien con la combinación Así como que de doritos en nacho Aquí tengo mi agua calientuca Vamos a poner el agua caliente ¡Ay, qué onda! Y la parte más difícil es parar 3 minutos a que esté lista Primero, específicamente específico que lo pusiéramos en un bowl hondo Y doritos nacho Admito que no son mis papitas favoritas No la codeen, es lo más importante No codearle a estas situaciones Peso número 2 Agregarle la Maruchan Que de hecho yo creo que le voy a quitar un poquito de caldo No vaya a ser que como que se nos aguadea ahí la situación Entonces le voy a agregar la Maruchan ¡Uf! Es que te voy a decir una cosa Si no has visto los otros videos, tú no sabes esto Pero combinar la Maruchan con cualquier papita Específicamente Flaming Hot Joyita, joyita de receta Nuestro amigo especificó que usáramos chamoy amor No sé qué, pero pues Aquí el mega chamoy del chinito es todo lo que tengo Entonces, con permiso Salsa china Esta es la mejor para mí Esta es la mejor salsa china Ok, híjole ¡Uf! 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 Yo les hizo huele a boca Vamos a ponerle atún Que yo no sé por qué le quisieras poner atún Esto ya debe estar sabroso O sea, ya esto así sin atún va a estar buenísimo Yo siento que el atún la puede regar un poco Pero bueno, ahí va No se lo voy a poner todo Le voy a poner solamente una parte porque pues No la quiero regar, la verdad Y si me la quiero comer Es como de ley que las Maruchan tengan chamoy Siento que deberían de venir con un limón así como que agregado ¡Ay! El limón más seco que mi alma Limón número 2 Lo probaría ¡Vámonos! ¿Cómo se ve esta cosa? Agrego el atún Neta la riega un poquito para mí Pero sin eso yo creo que esto estaría fabuloso Lo voy a revolver un poquito, ¿no? Como que tienen que estar mezcladas las salsas negras y así Tengo mi Maruchan con atún Y mi Dorito Nacho ¿Qué es esta cosa deliciosa? A ver, permítame Me expliqué qué es esta cosa tan deliciosa O sea, nunca hubiera esperado Para empezar que la Maruchan con chamoy Estuviera rico Le agrego un toquecito así nomás Y luego lo acidito de la salsa china con el limón Joyita, ¿verdad? Eso ya sabemos Y el atún la verdad es que no sabe Porque se combina con los otros sabores Entonces no te sabe como a pez Estoy muy sorprendida de esto ¡Guau! Ponerle chamoy a la Maruchan ¡Guau! A la Dorisopa le ponemos 5 Maruchanés doradas Nuestra segunda combinación es de Arianita GM Y ella nos presenta el Marutaco Calientas una tortilla de maíz Específicamente de maíz Y la Maruchan la preparas con limón y salsas Asumo que es salsa valentina Le pones la Maruchan al taco Y le pones aguacate Yo siento que esta es una joyita escondida Del mundo de las Maruchanés Probaremoslo El Marutaco si les parece bien Lo haremos con una Maruchan Está caliente Con Maruchan de pollo Ok, entonces Esperar 3 minutos Tortilla, aguacate y Maruchan lista Entonces aquí me está mi tortillita Bien detenadita ya Ok, ok, ok Ay, está preparada Aguanten Ajá Para los que han visto mis otros videos Saben que a mí no me gusta la salsa valentina Y sí, es el mismo bote de salsa valentina De hace un año Sigue siendo el mismo Y sigue estando lleno Salsa valentina a nuestro taco Claro que sí, su respectivo limón Se me hace que eso tiene demasiado potencial Y por último, el aguacate Su respectivo aguacaturri Es que esto es una cosa bonita Como buena mexicana Hay que saber taquear Wow No te pases No te pases Sabía que me iba a gustar Pero no sabía que tanto Váyanse ahorita mismo Por una tortilla de maíz Y póngale Maruchan adentro Joyita Ahora Todas sus Maruchanes Las van a querer comer en taco Al Marutaco Le ponemos Cinco Maruchanes doradas Joyita Joyita Alin García Nos presenta La Maru Nachos Consiste en poner Una cama de tostitos Delicioso Tu Maruchan Su respectivo queso para Nachos Y unas rodajitas de jalapeño Es que esto va a ser como Como unos tostitos con queso Pero con Maruchan Que como es lo perfecto Me encanta que estos videos Terminan siendo Combinaciones extrañas Deliciosas Paso número uno Vamos a poner Cama de tostitos Esto no es clase de matemáticas El orden de los factores Si altera el producto Entonces primero Le vamos a poner La Maruchan Estoy usando Maruchan De pollo Uff Ay Dios mío Ahora si Vamos a calentar el queso Porque el queso No me lo voy a comer frío No mi cielo No Vamos a poner Una buena cantidad De queso para Nachos Y lo vamos a calentar Queso caliente De Nacho A la torre No 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 Esto va a estar Top 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 Si te gustan los tostitos Con queso Yo sé que esto Lo vas a Ultra amar Su buena cantidad De queso No hay que cogerle Y ahora Como de que sí Claro de que no Vamos a ponerle Jalapeños Que cosa tan más perfecta Bueno Con la mano Uff Que árbaro Esto está como de Otro mundo Fotito pa'l insta Boom Que cosa Tan más Perfecta Maru Nachos Llévate todo mi dinero Ya por favor Ok Entonces lo que vamos a hacer Es agarrar Un poco de esto Maru Chan con queso Tocito con jalapeño Permítanme Echarle un poquito De liquido De jalapeño Como que le falta Como que le falta Vamos a volverlo a intentar Intento número dos No puedo creer Que no me haya encantado Si me gustó Me gustó mucho Pero como que no tiene sabor Siento que le hace falta Un chamoisito Un limoncito Una valentina Ya sabes Como para agregarle Un poquito más de sabor Le hace falta Algo Al Maru Nachos Le vamos a poner Unas tres Maru Chanes doradas Porque se puede mejorar El que no quiera probar El Maru Ramen Porque trae huevo Trae huevo cocido Pero yo ahora experimenté Que lo iba a intentar El Maru Ramen Incluye Maru Chan Cebolla picada Con aguacate picado Y un huevo cocido Claro que yo no tenía idea De como cocer un huevo Porque no me gusta huevo cocido Vamos a cocer Un huevo Según el tutorial de Youtube Que vi Tienes que dejar hervir el huevo Cinco minutos Porque según yo El ramen Se deja A que tenga Como que la yema Medio Como líquida Entonces bueno Vamos Ahí va Ok Y cinco minutos Tendrá que estar cubierto Todo el huevo Para cocerse O que onda Y leí en otro lugar Que tienes que poner Un como un pocito Con hielos Como para que Se detenga la cocción Yo le hago caso A Youtube Excelente Excelente Ok Entonces Pues según yo Así funciona No Te traes el huevo Lo pones en el agua Para que ya no se siga cociendo Cuanto tiempo se queda aquí pues No tengo idea De como se pela Un huevo Oh wow Si se coció Y saben una cosa Se siente aguadito por dentro Entonces eso Será Será de que si nos quedó La yema como Aguadita No Ya lo rompí Ay cállate Alcanzan a ver ahí Miren Ay que cosas tan más delicadas No te puedes romper Porque no he puesto La maruchan Ok Ok Aquí tenemos A nuestro huevito Vamos a correr A donde está la maruchan Aquí está la maruchan Le voy a poner su respectiva Cucharadita de De cebolla Aquí va Y ahora sí El momento de la verdad Mi hijo El huevito Ok Entonces ahí está Y ahora Yo creo que ya no más Se parte así ¿No? Ay no Ay 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 Según yo Si tenía que quedar así como Líquida la yema Según yo así es el ramen pues Súper honesta No lo quiero probar Ya sé que es como algo natural Y que es algo normal La gente come esto Pero El hueco sí es como gelatinoso ¿Saben? Pero bueno Ahí va Una Dos Tres No puedo No puedo Oigan Perdón No puedo Está demasiado gelatinoso La consistencia del huevo Ay no No yo no puedo No puedo Y le puse demasiada cebolla Está demasiado gelatinoso No puedo No puedo Se cancela Sigo con el sabor del maruhuevo Familia Espero que les haya encantado este video Tienen tres recetas Muy buenas Para probar con su nueva Maruchan Escríbeme aquí abajo Si quieres que hagamos La parte número 4 Y que combinación No me puedo perder Hay una marubistec Que estoy queriendo probar Pero Lo hacemos en el próximo video Bye Bye